¡Pato Pato! Estoy intentando subir más variedad Estoy subiendo Minecraft Playstation 4 Estoy subiendo GTA 5 Quiero volver a subir Plans vs. Zombies Quiero subir los Sims Subir otras cosas Me gusta saber ¿Qué cosas queréis ver? ¿Qué es aquello que realmente queréis? Yo no soy una persona Que pueda ofrecer Muchísima variedad de contenido En el sentido que No puedo traer 5 vídeos al día Pero sí puedo intentar Traer 2 o 3 vídeos al día ¿Qué queréis? ¿Os gusta lo que estoy subiendo actualmente? ¿Queréis cambios? ¿Queréis cosas nuevas? Estoy subiendo vlogs Tengo un canal de vlogs Donde aquellos que os guste Este rollo del que estoy haciendo ahora mismo Donde ponga la cámara Y hable Y coja un tema Y lo trate O haga cualquier tontería Pues tengo un canal dedicado a ello Lo tenéis aquí Se llama CeloVlogs Y es donde subo vídeos Los miércoles y los domingos Este domingo hará un nuevo vídeo Y como comento Pues estoy ya grabando bastantes cosas En navidad va a haber muchos vídeos Pues ese sería lo que me gustaría hacer Me gustaría subir muchos vídeos Me gustaría que me comentarais Qué tipo de vídeo Os gustaría ver Para yo poder hacer algo de ese estilo Voy a comentar que Acá ahora mismo donde estoy Ya sabéis que es en Madrid Ya sabéis que estoy compartiendo piso Con unos colegas Pero me voy a ir Un mes largo Con mi familia Para poder estar con ellos un tiempo Me llevar todo O sea no os preocupéis Que en principio Voy a poder realizar los vídeos De forma igual Si no pudiera Pues me buscaré la vida Para que hubiera vídeo cada día Es un vídeo rápido Informativo Era simplemente para preguntaros Qué es lo que queréis En navidad Me parece un regalo Qué regalo queréis Por cierto Creo que os voy a la hora De este diciembre Un sorteo Pero os espero traerlo pronto Y como digo Me gustaría saber vuestra opinión Al respecto Me gustaría saber Qué es lo que queréis Ya veis que He cogido Se lo habéis fijado He cogido un plan un tanto extraño Tengo un foco Que me está terminando Sabarte la cara Pues voy a ser chulo Es de día Pero no sé por qué Me apetecía hacer un texto así Ah si os fijáis He enganchado los pixel art En la pared Pixel art No son pixel art Binks o jamapits Jamapits ¿no? Jamapits Pues os he enganchado la pared Como veis Quiero enganchar toda esa pared ahí detrás Quiero llenarla de dibujitos Que tengo de vosotros Así que lo iré haciendo Poco a poco De momento estoy llenando Paredes Voy y estoy llenando poco a poco Para tener una habitación Súper chula Y me está gustando Me está gustando mucho Cómo está quedando todo Estoy muy contento Con cómo estamos Cómo estamos yendo Estoy muy contento Con vosotros Estoy cómodo O sea estoy muy ferido O sea me encuentro en un momento En el que no hago nada Que no me guste en mi canal No estoy No sé cómo explicarlo O sea estoy Estoy bien Quiero agradecer muchísimo La oportunidad que me habéis dado Por verme cada día ¿no? Y por eso quiero seguir siendo Creativo O innovando O subiendo cosas diferentes siempre O intentar cambiar siempre No sé Tener cosas diferentes Y nada chicos Simplemente este vídeo Era para hablar de estos temas Tampoco quiero alargarme Podría alargarme mucho Pero no es lo que pretendo Con este vídeo Os dejo con vídeos Del canal que vamos a tener A lo largo del día de hoy Nuevos vídeos de hoy Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Puedes dejar un me gusta si queréis Podéis compartir este vídeo Por vuestras redes sociales si queréis Puedes ponerle a los parecidos Y podéis suscribiros también Me ha encantado este vídeo Comentar que este vídeo No suelen ser los habituales De este canal Porque suelo hacer gameplays En este canal Este es un vídeo informativo Si te ha gustado Y no te suscribas por él O no te lo recomiendo Porque no es lo que habitualmente subo Más bien en este canal de aquí Que es el de vlogs Donde subo habitualmente vlogs Simplemente algo informativo Para aquellos que no me conozcan Y nada chicos Me desplico de aquí Como comentaba Me gusta Suscribid si queréis Y nos vemos próximamente Hasta la próxima chicos Adiós Chau chau